Hoy ofreció una conferencia de prensa el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que en estos sesenta y siete días de campaña, ¿cuánto han gastado? Los cuatro aspirantes, son seis, ya contando el Partido del Trabajo, el Partido Verde Coloquista, pero cuatro de Morena. Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia, es quien más ha gastado en estos sesenta y siete días de recorrido. Ha gastado en total tres millones novecientos ocho mil pesos. Le sigue en un segundo lugar el senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, que ha gastado tres millones quinientos siete mil pesos. Luego Adán Augusto López Hernández con dos millones trescientos noventa y dos mil pesos. Y finalmente Marcelo Ebrard, dos millones trescientos diecisiete mil pesos. Así que Claudia Sheinbaum, la que más ha gastado en estos sesenta y siete días de recorrido por varios estados o por todos los estados de la República Mexicana. Así que interesante, Claudia Sheinbaum, con casi cuatro millones de pesos que ha gastado en estos recorridos. También le preguntaron a Mario Delgado, primero, sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard, del ex canciller mexicano que ha dicho que hay una cargada, que no es posible, que prácticamente ya esté definido el asunto de quién va a ser quien va a encabezar esta candidatura, esta alianza de Morena con el PT y con el Partido Verde. Y también le preguntaron de sus aspiraciones, porque algunos comentan que Mario Delgado podría ser candidato de la izquierda para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Algo que ya buscó, ¿eh? Ha buscado en años anteriores, en otros procesos, no lo ha conseguido. Y bueno, le preguntaron de esto a Mario Delgado. Recordemos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya dijo que él sí quiere ser aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se suma a nombres como Clara Bugada, alcaldesa de Iztapalapa, y también a Omar García Harfuch, por ejemplo. Martí Batres, que siempre ha querido esa candidatura, pues no va a ser, porque no va a poder, porque él es ahorita jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues sustituto en el minuto 26. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Mario Delgado. Recibimos una carta de la representante de Marcelo Ebrard haciendo esta denuncia, pero no fue acompañada de ninguna prueba. Y hay un claro reclamo hacia la dirigencia del partido. Ellos dicen por omisión en nuestra actuación. Y la acusación es específica sobre la Secretaría del Bienestar. Pero pues está claro que nosotros somos el partido político. La Secretaría del Bienestar, pues está dentro del poder ejecutivo. Y pues su jefe es el presidente de la República. Y el presidente de la República ya dio respuesta a ese señalamiento. ¿Y estos señalamientos en contra de Claudia Sheinbaum pueden generar una ruptura al interior del movimiento? No, yo no veo ningún escenario de ruptura, porque aquí acabamos de repasar el proceso que vamos a tener en cuanto a la encuesta y será pues muy claro, muy transparente. Desde el partido no vamos a dar ninguna justificación, pues para una posible división. Pues ahí está entonces lo que dice Mario Delgado, lo dijo en conferencia de prensa este martes, donde dio a conocer los gastos que han tenido en estos 67 días de recorridos por el país. Claudia Sheinbaum es quien más ha gastado. Y dice Mario Delgado que no hay posibilidad de ruptura. También que la representante de Marcelo Everard en este proceso no presentó ninguna prueba de esa cargada, de esa supuesta cargada desde Palacio Nacional y desde la estructura de la Secretaría de Bienestar hacia Claudia Sheinbaum. Y también comenta que no se descarta, pero tampoco se pone o dice que quiere gobernar la Ciudad de México todo a su tiempo, dice. Primero hay que revisar el proceso y que el 6 de septiembre salga el candidato o candidata. O, pues como le dicen ellos, representante de estos movimientos de defensas de la transformación. En fin, así las cosas entonces con Morena se descarta, según Mario Delgado, que vaya a haber ruptura.